Es importante en primer lugar querer compartir con ustedes el que nuestras instituciones, la Defensoría del Consumidor y la Dirección Nacional de Medicamentos tiene más de un mes de estar trabajando directamente en la vigilancia del mercado. ¿En qué sentido? En tanto el poder estar vigilante de las existencias y también de los precios a efecto de poder detectar cualquier maniobra, cualquier artificio, cualquier práctica que pueda ser contraproducente para los consumidores. Entre el 26 de enero y el 9 de marzo nosotros hemos realizado 574 visitas a establecimientos a nivel nacional en el cual estamos realizando un sondeo de 150 productos. Este es un sondeo que nos permite a nosotros tener con claridad identificados también los establecimientos que disponen de diferentes productos que se puedan ser demandados a partir de la emergencia. De detectar cualquier práctica abusiva en economía en contra de las personas consumidoras vamos a aplicar con rigor el marco legal que corresponda. Nosotros en el país estamos verificando que haya existencia y que no se abuse en este caso de los precios y que no haya acaparamiento. Hacemos un llamado a la calma que el uso de las mascarillas debe ser algo que se haga desde el punto de vista racional. La OMS recomienda que únicamente deben utilizar mascarillas aquellas personas con síntomas respiratorios que estén bajo sospecha de coronavirus. En este caso como instituciones del estado nos hemos activado y estamos trabajando juntos para poder verificar toda la disponibilidad, los precios de todos estos productos.